Estamos dispuestos a que se pueda incluso introducir mejoras en nuestras propuestas, incluso a que se implemente alguna de las partidas, porque nuestro interés exclusivamente radica en resolver el problema de los más necesitados. No nos puede otra cosa, no tenemos otra ilusión que a resolver los problemas de los más pobres y a ellos les queremos destinar y dedicar 671.000 euros que vamos a detraer de partidas que prendemos su peso y que pueden perfectamente precibirse en nuestra vida.